En temas de salud, autoridades federales indicaron que en total se han recibido 4.691.775 dosis listas para aplicarse, esto con la suma de las vacunas de Pfizer-BioNTech que llegan hoy a México. Además, confirmaron los lotes de vacunas que llegarán al país, las cuales quedarán de la siguiente manera. Pfizer 600.600 dosis, AstraZeneca 1.160.000, Sinovac 3 millones de dosis en marzo, COVAX 5.532.000 dosis en marzo-mayo y CanSino 3 millones de dosis para envasado de México. Para 24 Horas Interna Roo, Erika González.